Bienvenidos, señor Director de Juntura Walter Lago, señor Presidente de la Peña Nativista, Daniel Zibardi, Rosita, que está por allí con sus hijas, bienvenidas, amigos de Carlos, familiares, demás autoridades de nuestro distrito, amigos de la Peña Nativista. Ahora, ser un buen fotógrafo no significa únicamente conocer la técnica al pie de la letra, hacer composiciones al milímetro o tener un equipo de miles de pesos, diríamos. No, también implica tener ciertas cualidades humanas. Voluntad, curiosidad, paciencia, sensibilidad y pasión son algunos de los caracteres que pintan a un profesional de la fotografía. Y aquí comenzamos la semana cultural de la fiesta de las llanuras y no venimos a hablar de los fotógrafos, no, venimos a hablar del fotógrafo. Para recordar sus silencios más profundos, hasta su conversación pausada, pero muy profunda, muy honda, con un pensamiento y un decir categóricos. Así, porque así fue Carlos Santamarina. Cinco mujeres que lo amaron y acompañaron en este coronel Dorrego que lo tuvo como hijo adoptivo. Minucioso, ordenado, paciente, curioso. Así, así fue Carlos. Para comenzar este homenaje vamos a invitar a hacer uso de la palabra al presidente de la Peña Nativista, el señor Daniel Sibar. Buenas tardes. Nuestra presencia hoy con esta fiesta de las llanuras es contarles por qué estamos acá. Ha sido un muy buen vecino y esta fiesta de las llanuras siempre se ha nutrido de los buenos vecinos. Los que nos abren las puertas, los que nos alientan en algún momento, los que nos acompañan. Y bueno, en eso se convirtió este hombre. La verdad, se convirtió en un lugar de paso, porque no solamente nos puso su vidriera, de esa que tanto insistimos, que este pueblo debe hacer vidrieras, sino que ya después nos abrió la puerta y después ya nos abrió la puerta esa de más atrás donde nos sacábamos esa foto. Que hoy sirve para emocionarnos, porque cuánta gente quizá no está y que también fue importante. Así que fue una gran idea esa de haberle dicho a sus hijas en un momento que a este hombre lo debíamos recordar. Empezamos a trabajarlo, Nora, por supuesto, como siempre en estos actos, contribuyendo con lo mejor, con lo que puede. Y hoy, cuando teníamos que venir acá, decíamos qué tenemos que decir. Y eso es lo que tenemos que decir. Un buen vecino, un vecino que hizo entre la Peña y la Casa de la Cultura era el lugar de paso. Nosotros teníamos que ir, tenemos gente que ha estado, lo vemos a Carlitos Rizzo, lo vemos a Reyes, vemos a tanta gente que no íbamos a los actos de la Casa de la Cultura y después, antes de llegar a la Peña, teníamos que estar ahí. Y ahí nos sacábamos esa foto con un poquito confort. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, la vida es así, nos va llevando, nos va llevando, pero gracias a estos Santa Marina, que gracias a Dios hay muchos Santa Marina que nos van dejando recuerdos. Hoy pudimos recordar esas épocas. Así que ha sido un nuevo acierto de esta fiesta, un nuevo acierto de la Peña relativista, recordar a uno de los vecinos. Este vecino que este año nos tocó, la verdad, nos enorgullece de haberlo tenido en el pueblo, de haber estado, pensaba, me acuerdo cuando salía con ese file azul y él venía, si quiere eso tranquilo que yo voy a estar y que le voy a ver el aporte y vamos a hacer. Y siempre sacaba fotos nuevas, siempre había una foto nueva, un documento o un día aparecía con esas cosechadoras, con las pilas de bolsa, con esos caballos, me decía, José Recién con la desquilarada. Entonces, de esa gente no tiene otro misterio de cómo se hizo un pueblo. Ah, sí, con muchos Santa Marina. Así que, la verdad, un gran acierto y ojalá a ustedes también les sirvan para que le podamos devolver un poquitito de lo mucho que les dio este hombre a la peña de los activistas y a este pueblo de la guerra. Escribió Tita Marrafini, Hablar de Carlos es recordar al amigo, noble, cordial, con una vida social intensa e interesante. Fue sin duda por su actitud respetuoso en una constante profesión, perfeccionista en la selección de sus fotografías. Gran lector, siempre bien informado, era un placer escuchar sus diálogos y claras explicaciones de fotos que atesoran recuerdos de diferentes épocas. Su admiración por la naturaleza, paisajes costeros, de sierras salpicadas con flores silvestres, margaritas y retamas. Sobre el atril, una foto. En ella, un pequeño monte con promesas de plantas, una casa destruida, sus paredes degastadas por el tiempo, se veía detrás un puente de fierro en un lugar desolado. Como muestra de años remotos que dejó el pasado, valiosos recuerdos y conocimientos con historias, con nombre La Feli. Con su cámara, caminó por estrechos senderos siguiendo el curso del río hasta llegar al lugar señado por él, la guarida, donde lo abrupto de la barranca quedó el secreto, la cueva del tigre. De regreso, densas cortaderas con piedras y totoras, el caer del agua violenta formaban asombrosas cascadas. Expuso infinidad de maravillosos cuadros con fotos que irradiaban vida, de niños que despertaban dulzura, de eventos y acontecimientos. Sus fotos preferidas, autos antiguos, carruajes, galeras, antiguas maquinarias agrícolas en tiempos de cosecha y demás. Fue un constante fotógrafo en la peña nativista, la fiesta de las llanuras, desfiles por la ciudad, sobre el palco, destacadas figuras del canto y la música, fogones y tantos espectáculos más. Sus fotos fueron exhibidas desde años anteriores en su salón de fotografías. Entregó la posta a su hija Alicia. Había llegado el momento del merecido descanso, cumplió su sueño, ser fotógrafo, la profesión que eligió, el fascinante mundo de la fotografía. Formó una hermosa familia junto a su esposa Rosita, sus hijas y nietos. Hoy, caminar por la vereda, detenerse y mirar intensamente fotos, ver el cartel la casa del fotógrafo aficionado, no pudo corregir su perfil. Era feliz de ese modo. Jamás se reconoció como un profesional, un genio. Había nacido solamente para ser un excelente fotógrafo. Dedicado con admiración y cariño a su familia, Pita. Frente a la plaza o sobre calle San Martín, J. Carlos es un clásico en la ciudad y sus vecinos lo recuerdan. Hoy, en la voz de José Ardea. Buenas tardes a todos, gracias por la gentileza de haberme elegido como para hablar un poco de Carlos. Después de escuchar lo que le diste, no sé cómo comenzar. Me he quedado prácticamente sin palabras. Pero no quise hacer una cronología. Quiero recordar a Carlos como si estuviera tomando mate o tomando vino como nos juntábamos nosotros a tomar vino. Carlos fue desarrollado en la nación de Tres Arroyos y fue un torreguiense por adopción. Cuando tenía alrededor de 18 años fue a cubrir la aparición de la fiesta del pájaro por el marquese de Tres Arroyos y Rodolfo Gómez Fotomago fue por el marquese de Tres Arroyos. Allá se juntaron, hablaron, Gómez le ofreció trabajar en el verano en el Montehermoso en la época que sacaban fotos en la playa y todo el mundo y todo lo demás y ahí quedó y se quedó en Tres Arroyos. Siguió estando con Gómez después hizo el servicio militar cuando volvió junto con Rodolfo Gómez siguieron con la posta de la fotografía y sé que desde esa época fue cuando empezó a andar el novio con Rosita. En la compañía de toda su vida constituyó sus cuatro hijas nietos y una vida de esposo de buen hombre de amor a él. Me voy a permitir traje lo que hice escribir leer un poco de lo que escribió Pocha Fernández de Franceschini cuando para el libro de la Peña. Dice que en su estudio estuvo en varios locales cierto estuvo en varios locales el estudio estuvo antes de estar en San Martín 680 estuvo frente a la plaza y antes he estado acá al lado Bambino en un local grande que ya también era fotocarlo en los años 60 y algo. dice el texto que contaba Carlos que contó a Pocha que por allá por 1958 porque yo por loco gobern filmaban en la playa al mediodía revelaban películas de 16 milímetros en colores y la proyectaban en la calle por la noche con escasísimos elementos para el aire Carlos también contó que Gómez para filmar en colores llegó a alquilar los equipos de Argentina Sonofin en otra oportunidad alquiló la sala de grabación del famoso laboratorio Alex para filmar artistas conocidos todavía Rolfo Gómez tenía un proyecto que era hacer con Osirio Rodríguez Castillo una versión del Martín Fierro esto es lo que estaba a Pocha además yo puedo agregar foto carro foto galería carro todo el aficionado como dice el texto pero no era un aficionado era todo un profesional meticuloso en lo que hacía seguidor de de los trabajos que emprendían y llegó a formar una colección de fotografías tremenda porque se ocupó de conseguir negativos viejos acomodarlos y hacer fotos de otra época de las primeras cosechas de la gente era todo era todo fue una autodidacta aprendió por supuesto pero fue una autodidacta total él tuvo una oportunidad junto a a este señor que no recuerdo el nombre la 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 con José Carlos Cuadrado Cortés que tenía una daba charlas sobre Molina Campos su vida todo lo que era Molina Campos Carlos tuvo la oportunidad de exhibir sus fotografías en Mar del Plata en el municipio de la Costa en tres lugares en en Santa Teresita San Clemente de Tuyo y en San Bernardo en San Bernardo de acuerdo de la alegría que tenía por eso la alegría de los suaves por el reconocimiento y por todo lo que había podido juntar a la gente acá en esta fotografía que vemos hay muchos artistas reconocidos que iban se invitaban y quedaban algunos admirados y otros comprometidos con el trabajo de Carlos acá en la que estamos con Cacho Baltián Cacho Baltián es el periodista de Ludo Radio Blanca que actualmente es director de Radio Nacional Bahía Blanca y estaba le gustó tanto la nota que después me invitó a cenar y por supuesto la botella vino por medio blanco no se pudiera tomar otra cosa no lo tomaba tanto Carlos tenía su carácter tenía su forma pero evidentemente fue un fotógrafo supo reflejar plasmar en su fotografía sentimientos conocimientos y era un seguidor de la naturaleza seguidor de la gente una foto que a mí siempre me quedó y que la hablaba mucho con Carlos era de Sandrini de Sandro Sargastri una foto que expresa todo lo que lo que era Sandro Alicia Rosita Tora Moniria Tora de Puebla y de Corazón gracias las fotos como las pinturas transmiten algo a quien las observa y coincidentemente la luz la creatividad la imaginación la sensibilidad el sentimiento se apoderan de ellas para transformarlas en una obra de arte para contarnos de esos encuentros de arte compartido vamos a invitar al artista Lucrecia Castiglera bueno muchas gracias por mi invitación la verdad es un honor para mí estar en este momento y más allá de todo lo que se ha dicho que lógicamente es todo cierto si hay algo que uno debe tenerle a Carlos es un eterno agradecimiento porque como yo compartía con algunos antes de antes de empezar yo era esa persona que dibujaba puertas adentro en casa y de pronto estando en contacto con Jorge conforme yo tengo arreglada una muestra en la galería de Carlos Santa Marina llevamos los dibujos él los ve y le digo que te haga lugar y eso que parece tan sencillo para alguien que nunca se ha mostrado y que por ahí dibuja para uno eso es importantísimo eso no tiene precio y ahí empezó todo llegué con con mi carpetita negra con los dibujos adentro y le dije Carlos sí para la próxima fiesta de los llanuras que ya estaba estaba a uno o dos meses de regresarse y bueno y así empezó todo y lo que parece por ahí tan sencillo porque después de esa muestra vinieron muchas más y después se convirtió en un clásico ya la fiesta de las llanuras para todo la vivíamos desde ese lugar mirábamos el refile desde ese lugar y ya era el encuentro de todas las travesitas no solamente por parte de Carlos todas las familias todos los detalles el piso brillante por ejemplo algo que se miraban las chicas todo en orden y aparte bueno que todos nos sintiéramos como una familia porque vivíamos esa semana esos 10 días casi compartiendo bueno lo que más nos gustaba si hay algo reitero por ahí es el eterno agradecimiento porque una vez que se abre una puerta y eso creo que lo mencionaron en un principio es a veces abrir una puerta y a uno se le bueno se le presenta todo un universo que no tenía que no tenía pensado por ahí ver las fotos a veces da mucha nostalgia porque ya Carlos no está porque no está y éramos de alguna manera fuimos durante mucho tiempo los cuatro un equipo un equipo pero bueno por ahí feliz de poder participar eternamente agradecida a la familia eternamente agradecida tanto a Carlos como a Jorge por ahí feliz de poder aportar mi testimonio lo hice cuando hicieron el homenaje a Jorge y ahora está acompañándolo a usted que agradezco mucho a Nora y bueno por ahí el deseo es que esa generosidad y esa llamita que siga siempre y que bueno que honremos también lo que fue por lo menos para mí los mil sí 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 and sí dicen que el buen fotógrafo no nace sino que se hace a sí mismo observa su entorno busca el encuadre que más le satisface espera el momento oportuno y capta la escena. Así fue forjando Carlos el perfil del fotógrafo, que seguramente se enorgulleció cuando vio la primera fotografía tomada por Alicia, quien abrazó con amor la profesión de su papá y hoy brilla con luz propia, con un acompañamiento espiritual único. Vamos a invitar a Alicia. Gracias a todos por acompañarnos. Agradecerle a la Peña que con antelación cuando dijeron que iban a hacer un recordando a Carlos, hoy estamos aquí, realmente estoy muy feliz, hablo en nombre mío y de mi familia, no es de poca cosa dejar una huella y un recuerdo tan profundo. Si bien papá era de Tres Arroyos, Dorrego fue el lugar que él eligió para dejar marcado bien todo lo que hizo y todo lo hizo bien, formar su familia y dejar su legado. Bueno, era una persona que a su vez no se mostraba, hay más en el último tiempo, por eso me pareció que la manera que él se mostraba era con imágenes, mediante la imagen. Por eso esta recopilación también de fotos, como para que la gente pueda en este pequeño itinerario fotográfico recordarlo, recordarlo y recordar todo lo que generaba cuando hacíamos las muestras y demás. Muchas gracias en nombre de mi familia. ¿Qué más puedo decir? Estoy muy feliz. Gracias. Su obra engalana a partir de hoy el hall del Centro Cultural en esta fiesta provincial de la llanura. Por ello, con la peña activista, con también la anuencia de Alicia, agradecemos profundamente al director de Cultura y a Tres Arroyos por la gentileza de abrir más la puerta. Muchas gracias a todas por venir. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!